Bueno, estamos aquí en lo que fue la juramentación de varias personalidades en la ciudad de Toronto. Para Toronto Urbano Music es un honor tener aquí al diputado de Ultraman, Norberto Rodríguez, quien tiene una palabra para nosotros. ¿Cómo se siente? Me siento sumamente contento. De verdad que me ha sorprendido Toronto. Y como le dije al presidente, al secretario general, al secretario de Educación, que los tres somos ellos, el Toronto de hoy no es el Toronto de ayer. De verdad que se ha visto el crecimiento de lo que es Toronto dentro del partido revolucionario. En la selección pasada, nuestro partido, nuestro presidente...